Bienvenidos a CasiDeportes y bienvenidos al episodio número 45 con el West Ham United de los Hummers de la Premier League Southampton contra West Hampton, ese fue el enfrentamiento que une a los dos equipos con el que inició el modo carrera en CasiDeportes, esta hermosa historia que espero que dure hasta que YouTube se extinga prácticamente hoy a lo mejor en Mutes y llega a suceder eso en otra serie, en otra plataforma contra West Ham United, también hemos dirigido al Everton con este inicio y ahora este es el actual, West Ham y Southampton dos equipos que les está yendo de maravilla esta temporada que por cierto se enfrentaron este fin de semana y ganó el Southampton con gol de Maya, Yashida, muy, sí, entendieron mi chiste, sí, Yashida Yashida, así se pey del central, Carlos por favor cállate, ok bueno nos vamos a la primera jugada del partido con Hakan Chalanolu desparramando a los rivales del remoto, pensaba que iba a ser un golazo a Hakan Chalanolu que vino a demostrar su calidad mundial en la Premier League que no ha quedado a deber, que hasta parece que nos ha salido barato en el intercambio con Dimitri Payet, Dimitri Payet a cambio de Hakan Chalanolu y lo que ha estado haciendo el turco es fenomenal, tiro de esquina para Hakan Chalanolu exactamente, quién va a rematar posiblemente Marc Bartram, Michi Batsuegi, no, la mano de Flor Ingar 2 Flor Ingar 2 con la mano y el penal, esto sucede demasiado, demasiado en FIFA esto de las manos en los tiros de esquina sobre todo pero no le vamos a decir que no a un penal, no, y menos en case penales gol de Michi Batsuegi al Southampton y así lo celebra uy, eso debió doler, no sé, un panzazo en una piscina duele ahora imagínense contra el césped, contra el hermoso césped de Bolling Ground en su última temporada, en la realidad el West Ham quiere clasificarse a Europa League y estrenar el estadio olímpico en competiciones europeas esa sería una historia muy, muy interesante y claro por las historias por las que amamos a los deportes, al fútbol sobre todo nos vamos a la siguiente jugada, Michi Batsuegi en contraataque el pase para Hakan Chalanolu que se va en el mano a mano el mano a mano, el remate cruzado, ya lo había anunciado en este mismo partido, 2 a 0 le ganamos al Southampton así como todo un boxeador, como bueno iba a decir un boxeador y ya iba a hablar de los luchadores, peleadores de artes marciales mixtas iba a decir con Norma Gregor y todo eso, pero bueno también tienen que ver boxeo claro que sí, Hakan Chalanolu que se está comiendo la liga se está comiendo el rol que muchos se lo tenían muy alto algunos de las expectativas las tenían un poco mezcladas pero Hakan Chalanolu lo está haciendo asistiendo anotando, abriendo los espacios, jalando las marcas y ahora es Manu Lanzini con el balón el pase para Thorgan Hazard Thorgan Hazard pisando el balón, escondiéndolo vean el callejón que se le abrió a Manu Lanzini Manu Lanzini pasa caminando gol de Manu Lanzini ustedes lo pidieron y va a entrenar en este episodio pero aquí anota su segundo gol en la Barclays Premier League, Chicharito, ahí le estaba gritando ves viejo, hay que tenerse confianza y si alguien sabe de confianza de Chicharito Hernández y cómo recobrarla si es que la llega a perder vean la definición asegurándose Manu Lanzini no cometiendo ningún error 3 a 0 goleada Carlos, ¿cómo le haces para ganarle a la computadora en legendario? sobre todo esto me sucede y ustedes vean el mismo el tiempo en el que empezaron a caer los goles en este partido, muy muy cerrados pero si llegas a anotar un gol que en este caso el penal nos ayudó muchísimo la computadora normalmente se lanza al ataque para empatarte y eso te abre en los huecos naturalmente y vemos de un partido que yo pensaba que iba a caer 0-0 terminamos ganando 3 a 0 y sigue caminando el West Ham en la Barclays Premier League demostrando que los fichajes han sido un total éxito un sólido y contundente éxito que todos se han adaptado muy bien al estilo de juego de Carlos Reynoso y se han compaginado con sus compañeros para crear armonía total en el juego fútbol en asociación pura fútbol en estado puro como diría Invictos Invictos dato Invictos para Casa Deportes mídanselos sería genial y estas son las calificaciones del partido todos asistieron todos anotaron prácticamente bueno no todos son 3 goles al final de cuentas sería imposible que todos asistieran y todos anotaran pero eso nos alegra muchísimo estamos de regreso en los entrenamientos uno de los jugadores que más pidieron Brandon Barker que quiere ganar más protagonismo en esta serie junto a Adam Armstrong que en la segunda temporada lo hicieron muy bien y que quieren hacerlo aún mejor en esta tercera temporada que claro lo tienen más difíciles lo tienen más difíciles con jugadores como Hatem Ben Arfa Adam Lallana Hakan Chalanolu que llegaron en este mercado de fichajes y lo que ya tenían adelante de ellos Torran Hazard y Manu Lanzini vamos a ver si pueden hacerse de un puesto en el equipo número A o afianzarse como uno de los jugadores más importantes del equipo número B Adam Armstrong la competencia directa obviamente con el Chicharito Hernández y aquí Chicharito Hernández y Manu Lanzini en un entrenamiento estamos en un 2 contra 2 a veces un 1 a 1 para definir aquí por ejemplo un 3 contra 2 esto es muy importante en el estilo de juego de Carlos Reynoso y en lo que se ha interesado en esta mitad en esta tercera temporada porque somos el mejor equipo defensivo dos temporadas consecutivas pero nos falta esa espectacularidad que ya lo hemos obtenido en los últimos resultados yo creo que el resultado pues obviamente el que más nos ha afectado es la única derrota que tenemos hasta ahora y creo que sí es la única derrota si no me falla la memoria inclusive hay uno de ustedes en la sección de comentarios decía que llevábamos invictos alrededor de 22 partidos y contra el Everton pues caímos 2 a 0 con un tremendo golazo de Kevin Miralas si no lo han visto por favor se los recomiendo muchísimo de los mejores goles que van a ver anotados por la computadora como le puso la almohada el pechito la bajó no se la pensó dos veces y Kevin Miralas con toda la calidad que lo caracteriza al belga un jugador que para mí bueno hay muchísimos jugadores que no tienen reflectores obviamente pero lo hace de maravilla es uno de los mejores jugadores de esta temporada para mí para el Everton sobre todo Gerard de Olofeu Romelu Lukaku Ross Barkley lo han hecho de maravilla y aquí lo han replicado muy bien en esta tercera temporada con Roberto Martínez al mando fichando a Alexandre Lacazette a Chikuku Yatea a Philippe Giorgiovic son unos fichajes que han hecho ya les decía que es una pelea muy interesante ven aquí el portero que demonios regresa Tom Thompson que por cierto es Jordan Thompson al que estamos entrenando si no me equivoco y así lucen los resultados de los entrenamientos de esta semana vamos Poyet puedes hacer puedes hacer lo mejor Poyet confío en ti Carlos porque estás entrenando a Chalanolu porque le falta energía muchísima energía se cansa demasiado Capital One Cup contra Charlton Athletic este también es un derby londinense sí otro derby londinense en la Capital One Cup el Charlton Athletic que tiene de aquí surgió Diego Poyet por cierto aquí está cedido en la realidad Diego Poyet también aquí subió un jugador que en el Mundial a mí me llamó muchísimo la atención iraní no sé si ustedes lo hayan visto a Reza Reza Goucha Goucha vamos a decirle Reza y tienen a un delantero que me ha regalado uno de los momentos por los que recuerdo que amo y estoy perdidamente enamorado del fútbol Tony Watt cuando el Celtic enfrentó a Barcelona uno de los ambientes más perfectos en la vida en la historia que tengo como aficionado al fútbol y vean este pase de Diego Poyet Diego Poyet también levantando la mano Carlos considerame para el equipo número A quiero ser el sustituto de Mark Noble y con pases como estos de verdad que complica muchísimo a su entrenador vean aquí muy bien Tompkins Harrison Reed Poyet vean vean tiene ojos tiene visión periférica increíble el pase para encontrar a Adam Lallana que sigue anotando goles y este es su primer gol en la Capital One Cup pero esto es apenas el show del West Ham preparen sus asientos porque se vienen tremendos partidazos este es Alexander Boettner habilitado como lateral por derecha Félix Pazla que está tocado el pase para Adam Lallana de Armstrong vieron eso vieron eso la asistencia de la temporada por ahora por favor Adam Armstrong pónganse de pie que pedazo de asistencia le pusieron a Adam Lallana doblete para el ex-Liverpool para el ex-Southam también Harrison Reed Armstrong 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 que viva el fútbol que viva el fútbol el remate cruzado de Abraham Lallana tremendo joya que nos acaba de regalar el West Ham Carlos Reynoso simplemente aplaudiendo poniendo la cara de Guardiola de wow no me lo creo no me lo creo tío si es Guardiola no tiro de esquina para el West Ham United quien remata Winston Reed el remate muy bien se salva en la línea el defensa del Charlton Athletic pero el peligro no ha pasado Harrison Reed el remate el contrarremate de Brandon Barker muy bien Brandon Barker que ya lo entrenábamos que repito quiere ganar su protagonismo quiere mejorar como jugador y afianzarse de ese puesto por la banda de la izquierda en ese puesto tenemos obviamente a Torgan Hazard a Brandon Barker y a Mikhail Antonio aquí se equivoca el Charlton Athletic regalito para Adam Armstrong que pone un tremendo bombazo 3 a 0 goleada dos goleadas consecutivas ahora le tocó al Charlton Athletic en la Capital One Cup el público se vuelve loco esta es la intensidad esta es la pasión que genera el fútbol el deporte más bello del mundo como diría nuestro hermano Luis Omar Tapia que siempre nos regala narraciones tremendas de UEFA Champions League que ya va a regresar muy emocionado ya viene la Champions League leales youtuberos Adam Armstrong anota muy buen gol su segundo gol en la Capital One Cup pero esto no se detiene aquí al ataque Tony Watt con este pase fenomenal que le ponen y el remate Jordan Thompson se los presento canterano el West Ham United aprendió muchísimo de Adrián se fue Adrián y ahora queda en manos de Jordan Thompson seguir su crecimiento su desarrollo y claro de los entrenadores de los compañeros de Carlos Reynoso 3 a 0 dos goleadas consecutivas All Southampton y All Charlton Athletic Carlos pero ahora que te parece si juegas en una dificultad más complicada que aficionado probablemente lo intenten en el siguiente episodio y ojo con esto algunos de ustedes ya lo hicieron en las descripciones de comentarios cuando cada vez que sale el hombre y misile en mi juego será que mi juego es el que está dañado a mi me parece muy extraño que esto sea tan repetitivo tan constante porque yo sé que a algunos de ustedes no les sucede esto a mi es algo molesto obviamente es un error del juego o un error de mi juego pero no sé si tiene solución o no no sé si lo tenga de verdad bueno aquí están las calificaciones del partido cambiamos de chip vamos a cambiar de chip porque viene la Barclays Premier League y viene un equipo al que Carlos Reynoso le tiene mucha 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 expectativa que siempre que ve que viene en el calendario se prepara ojo vean a los que ya han quedado eliminados en la capital ojo con esto muy interesante lo que está sucediendo en la capital ojo por ejemplo va a quedar en Manchester City en Liverpool en penales fuera eso nos podría facilitar esta competición Old Trafford el teatro de los sueños Manchester United el Manchester United de quien quien de José Mourinho contra el West Ham de Carlos Reynoso otro enfrentamiento más con José Mourinho frente a la grada del Sir Alex Ferguson están 23 puntos contra 22 esto nos podría separar mucho en la carrera por el título y quedar entre West Ham y Everton claro que aún queda muchísima temporada y nos enfrentamos a un Manchester United diferente al de la realidad fuerza contra fuerza el mejor equipo goleador de la temporada contra el mejor equipo defensivo es un enfrentamiento fenomenal preparen las palomitas porque tienen a Neymar tienen a Neymar y Edinson Cavani que demonios en la banca vemos Anthony Marshall Wayne Rooney Jiménez ojo Jiménez no no yo sé o sea es este Chema Jiménez de Atlético de Madrid en señal de deportivismo nos saludamos con los árbitros y Carlos Reynoso le quiso añadir un poco de picante sale de titular Javier el chicharito Hernández en su regreso a Old Trafford se aplicará la ley del ex Chicharito Hernández el pase con Jacán Chalanolo el pase para Cogentín Tolizó va el pase el centro para Chicharito Hernández la media chile qué golazo hubiera sido qué forma de regresar hubiéramos tenido para el Chicharito Hernández tremendo el pase vemos que Michi Batsui es el goleador de la competición pero en este partido le dimos la oportunidad a Chicharito Hernández de vamos a decirle retribución Manu Lanzini con el balón vemos cómo se abre muy bien y ahora cómo va recortando a sus rivales Jacán Chalanolo en el hueco qué vas a hacer Jacán ojo con el Jacán Chalanolo qué golazo qué golazo de Jacán Chalanolo pero también lo que hizo Manu Lanzini fenomenal fútbol puro así lo celebran el argentino y el turco guarden este video vean el pase vean la jugada primero de Manu Lanzini el pase para Jacán Chalanolo y vean esto adiós adiós a la cintura a los tobillos los mandó a otra dimensión vean Lanzini adiós a Daily Blint arranca Manu Lanzini evita la barrida de Blint que iba por las piernas no iba por el balón otro rival desparramado el pase para Jacán Chalanolo y vean esto se da la espalda y dije qué está haciendo Jacán Chalanolo y adiós a rojo adiós a su cintura adiós a sus tobillos vean 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 Premier League quien te detiene Jacán solo tú mismo te puedes detener y ojo aquí con Edinson Cavani que parece que había penal aquí se levanta Edinson Cavani y el remate la atajada fenomenal de Anthony López y eso es fuera de lugar aquí esta jugada se la lleva Cavani por haberse levantado por la garra charrúa personificada pero la atajada de Anthony López a quemarropa abajo vean así racito iba el disparo y lo que hizo Anthony López es fenomenal San Byron arranca pone el acelerador vamos a andar a este centro quien está en el centro es Chicharito Hernández gol de Chicharito Hernández y que demonios se pone a celebrar lo grita hacia la cámara oh Trafford expectante Chicharito Hernández la ley del ex el centro de San Byron perfecto exacto la volea al ángulo nada que hacer para su amigo David De Gea primer gol en su regreso a la Barclays Premier League y se lo tenía que anotar al Manchester United gana el West Ham este partido ven aquí no voy a poner nada de lo demás porque tenía prisa me tenía que ir y nos vamos se acabó leales youtubers eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras Chicharito Hernández la ley del ex ay no solemos muchas gracias gracias